De acuerdo con el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Guerrero, Fausto Olivares Huerta, en estos momentos no hay ningún alertamiento en torno a la gripe aviar, sin embargo, explicó que a nivel nacional hay una red para el monitoreo y seguimiento de este. Y estamos muy de la mano con el área de epidemiología, con todo el sector salud, porque tenemos que trabajar en conjunto, decimos que vamos juntos de la mano, ellos detectan, me informan si hay que contenerse, contiene y se hace mucho fomento. En lo que refiere al tema de la veda en los moluscos bivalvos, señaló que en estos momentos se ha levantado y no se tiene ninguna restricción para su consumo y se está en vigilancia permanente, sobre todo ahorita que ya inició el periodo de lluvias. Hasta ahorita no tenemos ningún dato que indique que no podemos consumir, en el momento en que surge, y además es por áreas, lo aclaro porque a veces de repente en algún área, por alguna razón, llegara a salir alguna muestra fuera de norma, no quiere decir que si fue en Costa Grande, también en Costa Chica, son áreas diferentes. Pero al momento no tenemos nada. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.